La Fuerza Anticrimen de La Paz habilitó una línea telefónica para que la población pasaña pueda denunciar hechos delictivos, ya sea llamando o enviando mensajes de WhatsApp o videos, con el fin de prevenir hechos ilícitos durante estas fiestas de fin de año. Toda vez de que conocemos muchas personas, muchos buenos ciudadanos que tienen información, que son muchas veces testigos presenciales, oculares de hechos que generan inseguridad en nuestra población. Bajo el lema de denuncia ya no seas cómplice, la línea 676646 está habilitada las 24 horas del día para que toda denuncia sea recepcionada. A partir de hoy, este teléfono está entrando en funcionamiento y pues vamos a hacer que este teléfono se encuentre las 24 horas del día al servicio de la población con la línea 676646. Esta línea también tiene WhatsApp, usted puede enviar fotografías, puede enviar audios. Lo que queremos pedirle es que, como así lo manda la ley 264, la sociedad civil, aunamos esfuerzos entre sociedad civil y policía boliviana para luchar contra todo hecho que genere inseguridad. Recuerde que durante los viajes que se realice por estas fiestas, no publique en redes sociales donde se encuentra, ya que amigos de lo ajeno tienen más facilidad de identificar el lugar donde cometer ilícitos. Si sospecha de alguna inseguraridad, llame a este número para que efectivos puedan actuar a tiempo y evitar que usted sea víctima. Muchas personas se hacen la burla, muchas personas denuncian hechos que no son. Tenemos un departamento también de cibercrimen, donde vamos a rastrear sus números. Por favor, pedirle seriedad a nuestra población al momento de denunciar. Nosotros vamos a investigar todos los hechos que sean objeto de denuncia, más aún si son con fotografías o con audios. Y obviamente queremos hacer partícipes a nuestra población, ahora que estamos en las fiestas de fin de año, para luchar contra la delincuencia y el crimen organizado.